Muy buenas a todos alayer, ¿cómo va la cosa? Yo ando aquí comprobando cosillas y es que en uno de los mensajes en el canal me dijeron oye, yo lo que hago es subir hasta el nivel 15 de las islas y a partir del nivel 15 lo que me hago son 5 cacerías subo a nivel por cacería y así completo sus últimos 5 niveles que me quedan. Y he dicho digo, bueno, pues vamos a comprobar que esto sea verídico, cierto y demás y así tenemos un poco de material para el vídeo. La cuestión es, ¿se tarda más en hacerlo en las islas o se tarda más en hacerlo en escalada? Evidentemente en hacerlo en escalada, si realmente te dan un nivel completo por cada vez que la haces puedes hacerlas en solitario y a lo mejor es capaz de tardar un poco menos que yendo a las islas y encontrarte en esas últimas islas, como veis por aquí, ahora que tengo a nivel 15 el arma pues un poco más difícil ya las últimas islas los últimos Begemut, que la gente no va tan preparada y nos metemos con estos niveles 15 y nos cuesta un poquito más ¿no? y ya depende un poco del grupo que te toque porque si te toca un grupo que está bien de nivel y enchufa los Begemut caen volados ¿vale? pero es muy difícil que te toques eso, salvo que vayas con un grupo de amigos ¿no? entonces lo pues bueno, tengo aquí un cronómetro en el cual pues en cuanto empecemos una escalada, vamos a probar, voy a hacer las 10.50 ya que tengo alguna misión por aquí en privada y bueno pues en cuanto empecemos le voy a dar al tiempo y voy a ver si en esa hora pues consigo completar estos 15 niveles. Había empezado ya una escalada, había hecho ya el primer Begemut y ya me habían dado una pequeña porción de experiencia pero claro, no, el micro no me estaba funcionando con lo cual todo lo que había hecho no servía para nada porque no se me oía. Así que dicho, digo bueno, nos hemos cargado a un Begemut, ¿vale? o sea que tenemos un Begemut extra ahí para el primer nivel y a partir de ahí pues vamos viendo ¿no? Así que nada, lo dicho, me voy a la escalada, en cuanto comience me voy a poner el cronómetro en marcha y vamos a ver en esta pequeña hora, porque la cosa es a más o menos 10 minutos por escalada, a ver en estos 50 minutos, 60, según lo que tardemos, si consigo subir esos 5 niveles que me quedan y en otro vídeo comprobaremos si estos 5 niveles subiéndolos en las islas lo podemos hacer antes de una hora en las propias islas. Así que nada, yo me voy para adentro, vamos a darle duro y ahora os comento el resultado, os iré poniendo fragmentos y la experiencia que nos va dando cada Begemut. Así que hala, al lío. Una entrada doble perfecta. Bueno, pues ya estamos escaladas, así que es hora de darle al reloj, ahí estamos, así que let's go, para adentro. Bueno, primer Begemut muerto, por suerte he tenido un charro, que tenía que hacer alguna misión con él, así que he ido un par de partes por ahí. Hemos subido 397, ¿vale? No me he fijado exactamente ahora cuánto me han dado experiencia, pero bueno, luego editando el vídeo le echaremos un vistazo, ¿vale? El caso es que tenemos ya 397, primer Begemut, todo fácil, continuamos. Bueno, 120 me ha dado el último, ya he hecho el combate de 2 y sinceramente, o sea, las hojas encadenadas tienen muchísimos bugs a la hora de atacarse, me cortan muchos ataques aéreos. Pero bueno, es lo que tiene. No tiene un montón de bugs, cyberpunk, pues ya está. Vale, otro 120 para el tercero, así que ahí vamos. Bueno, pues llevamos 3 ya, ya vamos por 775, casi la mitad, pero no del todo. Así que vamos a ver, vamos a por el enfrentamiento doble y luego por el último, ¿subiremos todo el nivel entero? Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues acabados los dos últimos Begemut, otra vez 120 de experiencia por cada uno en el nivel 15. Nos queda solo ir a la plantita y a ver qué tal. Bueno, pues nos ponía que subía a un nivel por cacería. Yo espero que nos den un super bonus de cacería o algo al final, porque si no se nos complica la cosa, ¿eh? Bueno, pues ya está, 120, rápido, listo, eficaz. Y bueno, voy por 11 minutillos, ¿vale? 11 minutillos tranquilamente, aquí con calma y a lo mío. Y se me buguean mucho los ataques, sobre todo cuando salto de las hojas encadenadas, ¿vale? Yo ahora no voy a parar el tiempo, yo voy a seguir. Vamos a ver si hemos llegado a completar un nivel o no. Vamos a ver. Porque claro, si me dices que completas niveles, pero con los bonus de lo que vienen a ser las misiones, perfecto. Pero si los bonus de las misiones se completan niveles, por hacer una cacería 10-50, yo creo que por lo que estoy viendo, salvo que me haya dado un super plus, me da a mí que no llegamos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vale, sin recompensa tal. Venga, sí, 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 vamos, vamos, vamos. Vale, bueno, pues haciendo una cacería y habiendo ya hecho un Begemut y una cacería anterior, no me da por nivel. ¿Vale? O sea, ya he hecho una cacería de 10-50 y no me ha dado para un nivel. De todas maneras, vamos a hacer las 5, o al menos eso es mi intención ahora mismo. ¿Vale? Cacería privada, ahí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es, voy a poner por aquí alguna serie de misiones. Esquivo a través de 15, ¿vale? Para tratar un poco en hacerlas. 8 Begemut, ¿vale? Y, inflige daño de liente, esquivo a través de 10 ataques físicos. Venga, voy a darme puesto la de arma de fuego. Pero bueno, nos ponemos con esto. Vale, pues yo voy a hacer una cosa. Aparte de cotillear, mira. El señor... Como te llames porque te lo tapa el nombre, ya lleva de los golpeadores en nivel 10. Ojito, ¿eh? Que la gente va a tope, va a tope. Bueno, nosotros vamos a ir a por nuestra segunda escalada. Vamos a comprobar si realmente con estas últimas escaladas que nos faltan vamos a poder completar lo que viene a ser los últimos 5 niveles y ver si es cierto esto que nos han comentado. La buena entrada doble, ¿eh? El doble teleporte lo llamaban. ¿Quién caza quién desde el aire, perro? ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. ¡Molos! Mira, a ver si sale lluvia de numeritos, loco. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues otros 120 del tirón. Con esto subimos a nivel 16. Ya tenemos dos escaladas hechas, con lo cual he necesitado dos escaladas para subir un nivel. ¿Vale? Dos escaladas y un behemoth de otra escalada. Ahí lo dejo. Esto refuta mi teoría de que realmente con 5 escaladas no se sube. Ahora bien, ¿qué ocurre si a lo largo de esas escaladas completamos al menos 4 misiones que tenemos? Entonces ahí a lo mejor sí que cambia la cosa, ¿vale? Entonces, llevamos ya 25 minutos, ¿vale? Tranquilidad, desde que empezamos la primera hasta que acabamos. Pues bueno, llevamos 25, 19, 25, 20 ahora mismo. Y tengo muchas recompensas, ¿vale? Con dos escaladas he subido un nivel. Además es que, mira, justito, ¿vale? Y eso que teníamos el nivel ya ha empezado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora si empiezo a coger cuatro recompensas, por ejemplo? ¿Vale? Pum, pum, pum. Que me suba un poquito el nivel. Y nada, y poco más. Tampoco me he subido mucho. Ahora 600. Bien. Y ya está, ¿no? Ya no tiene que subir más. Me quedaría por una monedita más. ¿Vale? Pero hemos subido medio nivel, ¿vale? O sea, que es decir, que no es cierto que con cinco escaladas, a partir del nivel 15, ya podamos subir los cinco niveles que nos faltan, ¿vale? Porque llevo dos, no veo necesario hacer más. Porque con dos escaladas he subido un nivel. Con lo que viene a ser las misiones he subido un medio nivel o un cuarto de nivel. Con lo cual, haciendo tres más, dudo mucho que llegue a ese nivel 20. Así que, bueno, voy a hacer una cosa más. Antes de acabar, voy a hacer una cosa más. Porque yo estoy haciendo las escaladas en solitario. Pero, ¿qué ocurre si las hago con gente? ¿Dará más experiencia? ¿Dará menos experiencia? Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a descubrirlo, ¿no? Vamos a hacer una normal y corriente. Tocará hacer carrito y esas cosas. Pero bueno, y vamos a ir recogiendo moneditas, ¿no? Ahí, ahí, 15 monedas del tirón. Pues ya está, ¿no? 15 monedas del tirón. Muy bien, pues ya está. Vamos a ver con gente cuánta experiencia nos dan estos VG. Joder, después de dos minutos y medio hemos encontrado una cacería. Eso está bien, eso está bien. Cuesta encontrar a gente que quiera jugar ahora. Bueno, nivel 10, nivel 17 y nivel 12. Y me piden la amistad. Así es la gente. Ven a un tío guapetón como yo, vestido de una forma adecuada. Y dicen, tú me molas. Vale, cazando con gente, el primer VG. Nos ha dado 108 de experiencia. Así que mucho menos que en solitario, que me daban 120. Bueno, pues hemos sacado la última cacería. 108 por VG. Así que vamos a irnos al Rasgate a ver qué es lo que ha ocurrido. Habremos subido más niveles, menos niveles. Evidentemente, si nos han dado 108 por cada VG. Es mucho menos. Bueno, yo sigo ganando recompensas por cumplir 20 puntos de misión. Bueno, 20 puntos de lo que es el pase de cacería. Nos dan aquí otras 5 moneditas. Correcto. Pero después de 3 cacerías, llevo ya 45 minutos entre esperas de cargas y demás. Y bueno, básicamente, la cacería con gente no merece la pena. Te baja mucho la puntuación. En solitario es mucho mejor. Te da 120 puntos. Con gente te dan 108. Con lo cual, siempre es recomendable hacerlo solo. ¿Vale? Aunque dable y fomente jugar con el grupo. Da mucha más experiencia haciéndolo solo. Y no solo eso, sino que hemos comprobado que realmente no se gana un punto de nivel de arma por escalada completada. Sino que ya llevamos 3. Dos de ellas en solitario. Las cuales conseguimos un punto de nivel de arma. Y, o sea, subir un nivel, ¿no? Cuando hablo de puntos es subir un nivel. Y luego haciendo una en solitario, pues apenas hemos llegado... O sea, en grupo, apenas hemos llegado a completar el nivel 16. Que ya teníamos incluso prácticamente a la mitad. Así que he desmentido esto de que se consiga subir un punto por cacería. Si tienes un montón de ramps y puedes ir completando misiones, quizás sí. Si no, no te da para tanto. Así que, bueno, pues falta decir que... Mito desmentido. Espero que os haya gustado y nos vemos con más en dobles. Adiós, chao, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.